Caco es maco, salta cocote Caco es maco, salta cocote Caco es maco, salta cocote A que no se lo quita, dale lo quita A que no se lo quita, dale lo quita A que no se lo quita, dale lo quita Stop acting like you want when you will Stop acting like you ain't with your ears You a freak, I'm a freak Now I say I went for real, what's the deal Are you ready for whatever, come on baby, you gon' see Everybody on the Atlas know You can see Pit with a bad one everywhere he go No flaws, no stunting, no change No rims, no money, no pimp, that's right I'ma show you how Chico do Permiso mami, como anda, yo soy Armando Es un placer conocerte, ojalá más tarde puedo verte Todas las mujeres solteras, pon las manos pa' arriba que espera Todas las mujeres solteras, pon las manos pa' arriba que espera Caco es maco, salta cocote 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 A que no se lo guita, dale lo guita A que no se lo guíen, dale lo guíen A que no se lo guíen, dale lo guíen Get lower, lower, get lower, lower Get lower, lower, get lower, lower Get higher, higher, get higher, higher Get higher, higher, get higher, higher No pares, sigue, 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 sigue como Caco el maco, salta cocote Caco el maco, salta cocote A que no se lo guíen, dale lo guíen